Fíjate, la corriente mayoritaria es dentro del PRD, yo lo que soy el PRDísta, Guido lo que es PRDísta y nosotros pretendemos tener un partido más organizado, es por eso que tenemos la candidatura del compañero Guido Gómez Mazara, que va a ser el seguro presidente del PRD, porque el partido y el país necesita un PRD sólido y un PRD unido. Entonces, en este sentido, ¿qué te pareció la actividad de ayer del PRD mayoritario? Una actividad muy buena, muy buena, no estaban los mayores dirigentes de la provincia, lo que faltaron pusieron su recurso. Entonces, en este sentido, ya que ustedes están trabajando, hemos escuchado a Guido Gómez Mazara otorgando incluso el padrón del partido a nivel nacional, ¿cómo van estos trabajos en torno al padrón específicamente y los que tienen derecho al voto en la próxima convención? Alrededor de 1.400.000 personas vamos a votar en la convención del 27 de julio. Aquí tenemos el padrón en CD y también lo tenemos en físico de la provincia completa. Lo vamos a repartir esta semana y vamos a empezar a hacer los trabajos, a hacer un cruce de las personas que no están en el padrón. ¿Qué pretendemos con las personas que no están? Incluirla, llevarla a tributar el premio electoral para que nos den la oportunidad de que esa persona pueda votar a nadie, porque no se puede excluir a nadie que haya sido para ella toda la vida. Y los que han decidido ser perreleistas, que han renunciado a otro partido, también tienen el derecho de votar. Entonces, ¿cómo van a hacer este proceso de inscripción de los que no están? Guido tiene más del 90% de los votos del PDP. No hay forma humana de que el compañero Miguel Vargas gane una convención. Entonces, ¿para cuándo está pautada la convención? Repito, el 27 de julio tendremos la fiesta democracia, que es la convención del PRD. Una producción de NGI Productora. Acceso sin límites.